Hola amigos, Adalberto Peñaranda tras su llegada al Boavista dijo que es una oportunidad de oro Fichar por uno de los clubes más grandes de Portugal y con tanta historia es una oportunidad de oro para mí Estoy muy feliz de estar en el Boavista y a nivel deportivo siento que estoy abrazando un gran proyecto Fui muy bien recibido por toda la estructura y aprovecharé al máximo esta experiencia El delantero declaró que espera recuperar su mejor versión Quiero recuperar mi mejor versión, agradezco la confianza que han depositado en mí Y siempre trabajaré al límite para volver a mi mejor nivel Creo que tengo todas las condiciones para triunfar en el Boavista y en una liga tan competitiva como la portuguesa Peñaranda que es el séptimo venezolano que estará en la liga de Portugal De esa liga pudo salir John de Arcadis rumbo al Leganes de la segunda división española en condición de préstamo Pero su equipo el Famalicado lo rechazó que con el fin del mercado seguirá en Portugal Cádiz que no es titular con el equipo portugués También con el fin del mercado Salomón Rondón continuará en el Everton Luego de que le mostraran la puerta de salida Por el momento falta saber el futuro de Wilker Ángel En entrevista para Conexión Goleadora, César Farías, ex técnico de Venezuela y que ahora dirige a la UCAS de Ecuador Le mandó este mensaje a José Pekerman, actual DT de la Vinotinto Yo considero que Pekerman se tiene que conectar con los venezolanos, con la gente del fútbol venezolano No podemos ser una sucursal de una escuela de formadores de entrenadores de otro país Para que las cosas funcionen en un lugar, tiene que haber una conexión con ese país Se debe vivir en Venezuela, no en Miami o Argentina o en cualquier lado A Dudamel se lo critiqué en persona, pero no en público Pekerman tiene que venírsela a jugar con nosotros Por otro lado Farías dijo que hay una federación rica pero con clubes pobres Venezuela tiene un problema que viene de años Una federación rica pero con clubes pobres Te pongo ejemplo Bolivia, un equipo profesional, no arranca con al menos un millón de dólares En las semifinales de ida de la Copa Sudamericana Nahuel Ferrares y salió como titular Ya son tres partidos seguidos estando desde el inicio Lamentablemente fue sustituido al 44 Porque fue sacrificado porque el Sao Paulo se quedó con 10 A pesar de los pocos minutos que estuvo, fue el mejor en defensa Con 100% de sus pases completados Dos pases largos con éxito Más tres recuperaciones de balón Aunque en uno de los goles del Atlético Goianiense perdió la marca El partido terminó en victoria de 3 a 1 para el equipo de Goiania Falta la vuelta en el Morumbí, estadio del Sao Paulo En la Liga MX, John Murillo jugó 73 minutos En el empate a cero del Atlético San Luis vs Tijuana En Colombia con el arco en cero de antes de ayer con el América de Cali Joel Graterol es el mejor o uno de los mejores porteros del fútbol colombiano Se ubica como el arquero con menos goles recibidos con uno en cuatro partidos Primero en eficacia de atajadas con 83% Y segundo en arcos en cero con 4 En la Liga Futve con dos penales dudosos, una supuesta mano y un piscinazo Zamora y UCB empataron a uno Antonio Romero marcó al 47 y Sligarcia al 95 Deportivo La Guaira consiguió los tres puntos sobre el hermanos Colmenares Y con esto se afianzan en puestos de Copa Libertadores Con doblete de Giovanni Bolívar al 50 y al 77 María Peraza en apenas su segundo partido con el cruz azul femenino en donde marcó gol La defensora ya aparece en el once ideal de la semana de la Liga Mexicana Llegamos a la parte final del video Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo En la próxima nos reencontramos con más información ¡Suscríbete al canal!